La cañada de los pájaros es un humedal enclavado en el espacio natural de Doñana, que fue declarado en 1991 primera reserva natural concertada de España. Mañana celebrará el Día Mundial de los Humedales, liberando, como todos los años, unos 90 ejemplares de focha cornuda, un ave en peligro de extinción. Desde el año 92, este espacio natural ha liberado más de mil fochas después de que por primera vez en el mundo lograra su reproducción en cautividad. La gerente de este enclave protegido, Maribel Adrián, explica la singularidad de la cañada y su importancia para la supervivencia de este ave. La cañada de los pájaros supone un enclave vital para la población europea de focha cornuda, sobre todo en épocas, tanto en periodos estivales o años de sequía, porque tiene una alternativa cuando los humedales andaluces están en peores condiciones o se secan, siempre pueden volver aquí y si la cañada desaparece, pues esta especie sufrirá unas bajas importantes poblacionales. Los responsables de la cañada quieren reivindicar también este año el futuro de este valioso humedal, en peligro por la roturación de fincas aledañas. Además de las mil fochas cornudas criadas y liberadas, en este enclave estratégico para la bifauna, se han soltado al medio natural en los últimos años miles de ejemplares de otras especies como la cerceta pardilla.